Fue cuando estuve en el hueco, a solitaria, estar en un cuarto solo, tú no hablas con nadie, tú solamente te dan la oportunidad de leer. Me cogieron el 6 de diciembre con un teléfono y me dejaron hasta 90 días, pase de Navidad, despedida de Año, San Valentín, Reyes, todo eso, eso fue el momento así más difícil. Y eventualmente nos dejan irlo a visitar, lo traía un policía, lo entraba con las esposas puestas, yo lo veo y lo veo así desaliñado y él me dice, nunca voy a poder lograr algo que tú lograste. Y yo le dije, ¿qué es lo que yo he logrado que tú no lograste? Me dice, crear una familia bajo un techo. El momento más difícil en la prisión fue cuando estuve en el hueco, a solitaria, estar en un cuarto solo.